Música Me ha decidido dar señor por tu soportar Mi gran talento fue la nami pa' mi desplegar Cumpliendo fiel con mi destino sin final Música Lo que vi mi tapara la tabarte Si te tomo mi pipí Si te tomo los ojos de que te vi Mi vida Tau a tan comedia Oh, pero cha Antes debo criticar Má corre burro Mare un colegio Má derrocha Música Lo que vi mi tapara la tabla Música Música Corta tu, corta un metro Música 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 Música